No sabemos quién sos, no sabemos si te sentís orgulloso por lo que te has convertido o simplemente luchas contra la persona que en este momento sos. Lo que sí estoy segura es que todas las personas podemos tener una transformación personal. El tema ahora a conversar es acerca del egoísmo y me encuentro con el licenciado Roberto Ordóñez, experto en psicología que nos va a dar todas las recomendaciones para que podamos sobrevivir de la mejor manera y siempre tratando de transformarnos como personas. Muy buenos días licenciado, qué placer estar con usted. Un placer, quiero iniciar con el término, ¿qué significa el egoísmo? Ok, vamos a cortarlo o dividirlo según su etimología. La etimología de egoísmo viene de la palabra ego, que significa yo, y ismo que significa centrado en sí. O sea que el egoísmo es como centrado en sí mismo. Si utilizamos la palabra ego y la descomponemos desde lo que nosotros llamamos psicoanálisis, el psicoanálisis te habla de tres etapas, el ego, super ego y el hip, que es el yo, el super yo y el ello. El yo, cuando hablamos del yo, es mi yo racional, mi yo pensante, mi yo que se da cuenta de lo que pasa. Entonces, ese yo racional es mi actitud consciente de la realidad, el yo consciente. Entonces, podríamos decir que el egoísmo es el yo consciente centrado en sí mismo. Es decir, yo conscientemente me centro en mis necesidades, en mis placeres y busco la satisfacción propia. Y no me centro o no busco la satisfacción grupal, la satisfacción del colectivo o la satisfacción del otro. Solamente estoy centrado e interesado en mi propio bienestar. La famosa frase que dice, primero yo, después yo y por último yo. Exactamente. Ahora, ¿el egoísmo se nace con eso o se hace una persona egoísta? Interesante pregunta. Y hay unas tendencias filosóficas muy oportunas sobre eso. Porque, por ejemplo, hay gente que dice, por ejemplo, hay un escritor que se llama Julio, creo, que habla de que nacemos buenos. Todos nacemos buenos. Pero en el transcurso de la vida, en el transcurso de nuestro desarrollo, la sociedad nos va amoldando para hacernos malos. Es decir, nacemos como una tabula rasa, dice otro filósofo por ahí. Nacemos ni siendo buenos ni siendo malos. Nacemos totalmente en blanco. La sociedad nos forma, nos moldea. En el caso del egoísmo, un niño no nace siendo egoísta. De hecho, el niño simplemente nace centrado en sus necesidades sin conocimiento específico. Sino que el papá, la mamá, la sociedad, está modificando la conducta para que él sea egoísta. ¿Cuándo lo hace? Por ejemplo, lo hace cuando mamá educa a su niño para ser competitivo. Y comienza a decirlo, vos tenés que ser el mejor de la clase. Correcto. Vos tenés que ser el más rápido de los que corren. Entonces, comenzamos a buscar que el niño tenga placer de superar al resto del grupo. Y el problema es que cuando el niño no pueda superar al resto del grupo con su propia fuerza, va a iniciar a boicotear al otro. ¿Verdad que interesante? Como no soy capaz de superar a Kaylin con mi propia fuerza, entonces voy a boicotear a Kaylin para que Kaylin sea inferior a mí. ¿Por qué? Porque estoy centrado en el placer que se siente el ser superior a los demás, el ser el número uno, el ser el primer lugar. Ahora, ¿cómo podemos inculcar en nuestros hijos el valor de las cosas sin que se vuelva una persona egoísta? Hoy en día el asunto material es muy importante, pero ¿cómo podemos decirle a nuestros hijos que tienen que cuidar sus cosas sin ser egoísta? Simple. Lo primero es, en lugar de educar para la competencia, educar para el trabajo en equipo. El niño tiene que aprender a compartir, a ser no el mejor, sino que a buscar ser los mejores en equipo, en conjunto, en grupo. Eso se hace desde el colegio. Es decir, en la sección no hacemos un cuadro de honor individual, sino que hacemos un cuadro de honor, esto le parta la dirección, un cuadro de honor grupal de la sección con mayor promedio. Entonces, ahí el niño ya se está inculcando a ser lo mejor en equipo. Lo otro, con respecto a tu pregunta, un poquito más aterrizado en cómo lograr que el niño cuide los objetos sin ser egoísta, simple. Por ejemplo, si vas a enseñarle al niño a cuidar la comida, que piense que al desperdiciar la comida, que piense en los niños de África que no tienen hambre, que piense en los niños que no se alimentan, porque entonces le inculcas el hecho de no desperdiciar la comida por mí, sino que por los demás. Los otros no están comiendo, yo no puedo entonces desperdiciar las bendiciones que el Señor me ha dado. Y así en cada objeto que el niño tenga. Ahora, el egoísmo siempre lo involucramos con cosas económicas o con objetos personales. Pero, ¿qué pasa con el egoísmo en referencia a las emociones? ¿Tiene que ver también el egoísmo con el hecho de celarte? Si veo que mi mamá te está dando más atención o mi papá, ¿también puede presentarse como parte de egoísmo? No necesariamente, porque a veces el hecho de celarte o el hecho de ver que se está dando algo que a mí no se me da, es por inseguridades. Yo puedo sentirme inseguro y entra en juego algo que se llama el miedo a no sentirme amado o el miedo a no sentirme aceptado. Entonces, ahí hay otros miedos, no necesariamente el hecho de centrarme en mí mismo. Es decir, que el egoísmo no es sinónimo de miedo, licenciado Arbení. No, no es sinónimo de miedo, sino que más bien es un sinónimo, la misma palabra lo dice, ego elevado, egoísmo. Una persona elevada. Ahora, cuando ya somos adultos, ¿qué tanto puede influenciar esta característica? ¿Puede afectarnos a tal grado que podamos aislarnos de las personas que queremos por ser egoístas? De hecho, podemos usar a las personas que queremos por ser egoístas. Por ejemplo, en los matrimonios, uno grande de los problemas que hay en los matrimonios entre hombres y mujeres, es que el hombre o la mujer, aunque generalmente se ha visto en el hombre, busca su propio placer antes del placer de su pareja. Por ejemplo, hay una discusión entre pareja, hay un gran crisis, un hecatombe porque el hombre fue infiel, etc. Entonces, cuando están conversando, la mujer pide ir a la terapia de pareja, o el hombre pide ir a la terapia de pareja. Entonces, le dicen, no porque me siento incómodo, no porque no me gusta, no porque no estoy loco. Entonces, él no está poniendo lo que la mujer siente, la necesidad que la mujer tiene de mejorar su relación de pareja con el acompañamiento de un experto, sino que él está centrado en lo que a él le gusta, en lo que él quiere. Este ejemplo se repite comúnmente en todos los aspectos del matrimonio y de pareja, donde el cónyuge, en lugar de pensar en la pareja, piensa en lo que a él le gusta, en lo que él quiere, en satisfacer sus necesidades o evitar sus disgustos. Y ahí es donde están los daños de las relaciones interpersonales por esta característica de ser totalmente egoísta. Quiero finalizar con todas las personas que están en este momento, que creen que tienen actitudes egoístas, o que algún familiar o alguna persona querida está siendo egoísta, ¿cómo podemos colaborarnos? Nosotros mismos, inicialmente, ¿cómo podemos transformarnos para dejar esa característica negativa? Bueno, si tenés un conocido que sea egoísta, no lo puedes ayudar porque él está centrado en sí mismo. Lo ideal es apartarte de él porque te va a absorber, te va a afectar, porque vos no sos una persona para él, sos un medio para llegar a algo. Nos puede transformar una persona, estar cerca de gente egoísta. Sí, te puede transformar, vos lo has dicho, la mamá le dice, primero vos, segundo vos y tercero vos. Entonces, una persona egoísta va a inculcarte ese pensamiento egoísta. Apartarte de alguien así. Y si vos estás considerando que estás siendo egoísta con tu pareja, que estás siendo egoísta con otra persona, es momento de hacer un autoanálisis, reflexionar, parate ahí, respira profundo y decís, ¿qué hago yo por los demás o qué hago yo para los demás que no traiga beneficio para mí? Porque muchas veces hacemos algo por los otros por el beneficio que nos da. Entonces, ahí, ojo, hay que ver, ¿qué hago por los demás? ¿Qué puedo hacer por Kaylee que no me beneficie a mí para poder romper ese ciclo centrado o egoísta que he tenido en estos años? Siempre hablar con usted es una fuente de sabiduría y por eso nos encanta conversar con ustedes en este segmento de psicología, hablando de todos estos temas de mucho interés. Le queremos agradecer, licenciado Ordoñez, por su tiempo y desde luego por su conocimiento, por estar con nosotros acá en Revista El Día.